...perder mi DNI me arruinó la vida. No se dio cuenta que su billetera había desaparecido de su cartera, y eso casi le cuesta los ahorros de su vida. El 8 de abril, Esther Peña presentó una denuncia por pérdida de documentos. Inmediatamente decidió cancelar sus tarjetas de débito y crédito. Pensó que no tendría problemas, pero se equivocó. Donde bloqueaba todas mis tarjetas y procedí a hacer la denuncia en la comisaría de San Borja. El mismo día 8. Fue a Interbank para saber si alguien había retirado su dinero. Grata sorpresa se dio cuando le dijeron que todo estaba en orden. Hasta le ofrecieron venderle un seguro para que esté más tranquila. Me ofrecieron un sistema de seguros, plus de tarjetas, el cual yo contrato ese día, ese día 8. Me dijeron que iban a estar vigentes desde el día siguiente. Los estafadores lograron cancelar la cuenta y abrir una nueva con la clave que querían. Solo les bastó tener el DNI de la víctima para retirar diferentes sumas hasta 5 veces en una sucursal de La Victoria. Estos estafadores, a quienes realizan estafa, es al banco. Pero ¿qué pasa? Yo estoy viéndome perjudicada. Definitivamente por un tema de seguridad o falta de seguridad. Intentamos hablar con el banco sobre este fraude y nos comunicaron que ya devolvieron todo el dinero a la víctima. Esther logró recuperar parte de sus ahorros, pero aún no entiende cómo a estos sujetos se les hizo tan fácil retirar tanto dinero como un DNI robado.